Afinamos nuestra atención, nos ponemos cómodos, ya nos preparamos para nuestro siguiente expositor, el profesor doctor David Galeano Oliveira. Déjenme contarles que nuestro docente nació un 18 de febrero de 1961 en esta cuna americana, la ciudad de Asunción, madre de ciudades. De formación licenciado y docente en lengua guaraní y antropología cultural guaraní, y paraguaya también es magíster y doctor en nuestra lengua guaraní. Docente del idioma en casi todos los niveles educativos, bajo su pluma y mentoría, dio la luz el texto didáctico bilingüe, boejao, arapaja, guaraní, ja, españañe, eme, calendario escolar bilingüe, también el libro guaraní, branjujape, peteja, y del libro, ya caberé, cuaja ena de aranduca, caso, nimonbe, uareje, guayina, profesora, lleva, un método para nuestros panelistas internacionales y amigos y amigas latinoamericanos y paraguayos también que no hablen la lengua guaraní, es un método didáctico para narrar un caso a modo de ejemplo, es un recurso didáctico, el caso nimonbe, uareje, guayina, boejao, david, ya de aitereí, la roboere coja, roboere coja, huere ape, arupi, tecombo, ee, ara, poco en dupe, 2020, 30 minutos todos suyos, estimado profesor, deleite, no, con estos minutos de su sapiencia, profesor david. Maitein, baixa va, baitecoba, boejar a Gustavo, maitein de, ape, ñandatiga, guayé, omoacá, omo tenondeva, facultad de filosofía, Universidad Nacional de Asunción Pehuá, boejar a Cuera, temen boecuera, también un saludo muy cordial al profesor Alberto Ramírez, al profesor Luis Huesel, que estuvo también participando ya anteriormente, a mi querido amigo, entrañable, un hermano que es Carlos Ferreira, a todos los que nos están siguiendo, a Mañagina, que estaba ahí, Facebook, pues, pues, íbamos en Lugas, en Xavagina, y un poco en la representación de ellos también, a la directora del Instituto Superior de Lenguas, a mi jefa, la, este, el PHD, Valentina Canese, a mi directora de la carrera guaraní, Graciela Aquino, a los profesores de la carrera, un saludo fraterno, respetuoso, y en la, en nombre de todos los que nos siguen, un saludo especial allí a Manuel Arizuela, también a, a otros amigos que nos están siguiendo. El tema es apasionante, el tema es el guaraní, Estuvimos siguiendo atentamente la exposición de los anteriores exponentes, y últimamente al doctor Carlos Ferreira, y, este, lo nuestro apunta a, ¿Por qué es importante la enseñanza guaraní dentro de la universidad? Va, eres, va, teco, tenés, va, e, pe, pa, ñandeña, ñe, e, ve, co, ña, nenetá, me, ma, bandi, pa, ñandeña, jata, ñan, ba, po, a, be, ñe, me, ajina, pe, a, una embogera semana de la educación, te congojear a Pocondí, organizado por la carrera de ciencias de la educación, muchas gracias a la embodejara Claudia por habernos invitado también, y a todo el equipo, y allí entro a compartir con ustedes en la pantalla simplemente una placa que va a ser un poco el disparador de lo que yo quiero, este, compartir, conversar con ustedes esta noche. Esta es, esto que van a ver en un segundito, si me dan un segundo, mientras aparece allí, está por aparecer, ahí está. idiomas hablados con mayor frecuencia en los hogares paraguayos, población de cinco y más años, encuesta permanente de hogares 2019, fuente de dirección general de estadísticas, encuestas y censo, HACU ASIGNAS y PAYSAGOA, es información reciente, nueva, difundida, y nosotros nos encargamos de promocionarla a dicha y siniestra, porque los datos son tremendamente importantes. ¿Qué es lo que se logró como resultado de este trabajo, de esta encuesta? Descubrir que hasta el 2019, y ahora los datos son conocidos, 38,5% del Paraguay habla guaraní. Tenemos que saber apreciar bien este dato porque tiene mucho que ver con lo que es la universidad, con lo que es el gobierno, con lo que en este caso implican las distintas organizaciones, movimientos, sindicatos, centros de estudiantes, a todos, a todos, a todos nos afecta este dato. 38,5%, si somos casi 8 millones, y si quieren ustedes por un segundito redondear este dato en 40, 8 por 4, 32, somos 3 millones 200 mil paraguayos, que hablamos guaraní. A eso se tiene que sumar este siguiente dato, 30,6% habla guaraní castellano, con una característica también siempre interesante, mucha gente en este segmento primero aprendió guaraní, en el contexto bilingüe paraguayo primero habló guaraní y luego aprendió castellano, su lengua materna es el guaraní. Y si sumamos acá, son casi 70% del paraguay que habla y entiende guaraní. Entonces, nos habría que hacer mucho esfuerzo para responder por qué enseñar el guaraní en las universidades, y en particular dentro de nuestra querida Universidad Nacional de Asunción, y dentro de la Facultad de Filosofía, obviamente. 28,5% se declaró hablante castellano, y un 2,1% de otros idiomas. Acá, los que no hablan castellano y guaraní, en este segmento, los que hablan portugués, inglés, francés, y otros inmigrantes, más los idiomas nativos que no pertenecen a la familia lingüística guaraní. El primer dato, entonces, interesante, tenemos un artículo dentro de la Constitución Nacional del año 1992, que hasta ahora no se aplicó en la debida forma. Esta es una aplicación a media. Y esto dice acá, artículo 77, la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá a sí mismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. Y, bueno, ¿quiénes van a la universidad? ¿Quiénes van a las escuelas? ¿Quiénes van a los colegios? No solamente los que hablan castellano, van muchísimos compatriotas que hablan guaraní. Y, lastimosamente, hasta hoy nadie quiso admitir que una razón muy importante, probablemente la más importante en la deserción escolar, en el abandono escolar, e incluso en el hecho de no asistir directamente a las escuelas, es la barrera de la comunicación en el área de la educación. Es triste ver a esos niños en la sala de clases, rostros adultos, serios, miradas perdidas, hablan guaraní, el maestro habla castellano, ellos hablan guaraní, los libros están en castellano, ellos hablan guaraní, los exámenes están en castellano, una verdadera ofensa, una agresión a los derechos humanos, no solamente a los derechos lingüísticos, derechos humanos. Suelo usar una frase al final de las charlas que suelo hacer, esta vez voy a usarla al principio. Me decía un señor, ya hace mucho tiempo, viajando con él desde Caguazú hacia Asunción, en un momento determinado en nuestra conversación, yo le dije, ¿por qué lo vas a sacar de la escuela? Y me dicen, no me es de provecho y va de balde, en Paraguay yo es de balde, ¿verdad? De balde, usted se está yendo a la escuela. Y le digo yo, y me dice algo terrible, que a lo mejor un especialista, un pedagogo, un doctor, tardaría 200 páginas para describirlo, que él me, definitivamente me liquidó, en 7, 8 palabras. Me decía él, será, y hoy que la escuela, veja la escuela, ando y que chupé. Será, y hoy que escuela, veja ove, ambos ejao, escuela, ando y que chupé. Mi hijo entra a la escuela, y la escuela no le entra a él. Sencilla, contundente, terrible, inhumano es eso, tener niños en la sala de clase, que no entienden nada. Pero qué notable, yo hice esta experiencia muchas veces, sabiendo que no tenía que hacerla. He entrado a muchas escuelas, así como el profesor Ferreira, llevamos casi 45 años metidos, en la lucha por el Guadalmí. A mí me tocó, con él y con otra gente, entrar a escuelas, y hacer algo, que voy a repetir, no era correcto. Y qué es lo que yo sigo haciendo. Entro y le hablo a los niños, de 6, 7 años, por 2 o 3 minutitos, en castellano. Un buen castellano. Y mientras hablo, ya me fui con la sala, y esos rostros serios. Miradas perdidas, como les decía. Terminaba yo, en cualquiera de los casos, de hablar los 2 o 3 minutos, y allí nomás, ya les decía, ¿me entendieron? Y nada. La segunda pregunta, ¿me entendieron? Y algunos me movían la cabeza. No. ¿El botán, ¿vejá de verme guaraní, me? Sí. Al empezar a explicarle, en guaraní, era como que la ventana, se abría, y entraba al sol. Cambiaban los rostros, de serios, de adustos, a rostros sonrientes. Algunos perdieron la timidez, y levantaban la mano, y preguntaban. Esos niños, entendieron esa parte, y les aseguro que esa parte, ellos estaban en condiciones, de ir a la casa, y contarle a su padre, a su madre, y a todos, que dio en la escuela. En cambio, en la otra modalidad, solo en castellano, ellos no entendían nada, y no podían, ni siquiera, mencionar, cuál fue el tema, de la clase en la casa. ¿Quiénes son los padres, de estos niños? Padres guaraní hablantes. Padres guaraní hablantes. Las criaturas, llegan con una tarea, no hay padre que entienda. E por andú, un nebo de jara, pero te dejó, eres yed su beto, te inden, va a existir para el yapota. Ese es el gran problema, del Paraguay. Un Paraguay, que se, hasta hoy, se negó a reconocer, a una parte, de su propio ser. Nosotros somos, como esas personas, que hemos crecido, sin conocer a uno de nuestros padres. Conocemos al español. Hablamos mucho del español. Nuestra historia se cuenta, y se vive, desde la perspectiva española. Y la pata, el lado paraguayo, nuestro origen guaraní, nada, poco o nada. Es más, se hicieron muchos intentos, a través, a lo largo de la historia, para destruir, a la lengua guaraní. Y la lengua guaraní, siempre fue romata. Hasta hoy, es romata. Fíjense, el 70% del Paraguay, sigue hablando guaraní, aunque se le negó, a diestra y siniestra, con golpes, con expresiones groseras. Termina la guerra del 70, antes de la guerra, durante y después de la guerra, el criterio era eliminar al guaraní. Termina la guerra en 1870, el primero de marzo, y el 8 de marzo, sale una resolución, por la cual se prohíbe, el uso del guaraní en las escuelas. Se prohíbe, el uso del guaraní en las escuelas. No era que el docente enseñaba, que los niños, que los jóvenes, hablasen guaraní en las escuelas. Y no fue una prohibición simple. Esa prohibición vino cargada, cargada de una serie de sanciones. Una de ellas, la más dura, era tratarle a alguien de guarango. ¿Qué guarango? Hasta hace poco. Y hasta ahora, nuestros vecinos, siguen diciendo guarango, o esto es una guarangada. Con una connotación despectiva, sucia, ignorante, salvaje. Y eso no es el guaraní. Eso nunca fue el guaraní. Ese guaraní fue el que le ayudó a los paraguayos durante la guerra de los 70. Y nos dio identidad, y dio cohesión al Estado, a la nación. ¿Y qué más vino detrás de eso? El castigo verbal era uno. Guarango, indio, campesino, va a venir el campesino, es guaraní. Allí antes es yuruki, ah, va a irse bien, está guaraní. Y yuruki, ah, antes es guaraní. Y lastimosamente, por más cientos y miles y millones de veces que se dijo eso, el guaraní resistió. Y pidi, y piren ata, y parete, y pucacabe guaraní. Y decían, no solamente fueron castigos verbales, yo tengo un amigo que siempre me decía, pero mira, dime, ¿qué es lo que dolió hasta hace poquito nomás? Hasta hace poquito. arrodillarse por hablar guaraní. Y núcepto, lá vois, vámaní, vámaní. De arazú, sítio indebere, Íñico 니, ópa, éllano, dövbe, nemotín, échbez, Tienes que hacer nada, que con tus hijos, Tienes que hacer nada, Tienes que hacer nada, No tienes nada, Quieres el mismo en la vida, Te vas a hacer lo que tienes, Porque con tu hija, El hijo de lo que pate, De nada, Y por tu否, Con tu boca pete, Te vas a pegarle a la boca, Con tu boca pete es esto, Con tu boca pete es esto, ¿Por donde hablamos por la boca? Con tu boca pete, y el yurupete se quedó pero el guaraní siguió vivo niños que tuvieron que recorrer la escuela recorrer el patio de la escuela media mañana, toda la mañana castigados por hablar guaraní tener que recorrer el patio de la escuela y decir no voy a hablar más guaraní no voy a hablar más guaraní no voy a hablar más guaraní grandes paraguayos mi héroe, Manuel Domínguez fue sancionado en el Colegio Nacional de la Capital bajó de curso por hablar guaraní sin embargo miren, fresquita la noticia 70% del paraguay habla y entiende guaraní el último atentado fue el año pasado el propio Ministerio de Educación decía que el 3% del paraguay habla guaraní quizás ahora sale el informe oficial y dice no 38,5% habla guaraní 30 y coma algo es bilingüe teniendo como primera lengua al guaraní entonces ¿dónde vamos a enseñar licenciados en ciencia de la educación? vamos a ir a China vamos a ir a Japón vamos a ir a Alemania Estados Unidos o vamos a enseñar acá aquí cerquita nomás a la vuelta a la facultad de filosofía ¿quién habla un pulido castellano? la gente habla guaraní vean los noticieros hace un rato estuve mirando ¿quién te entrevistaba? periodistas que no pueden hablar guaraní están perdidos tienen que hablar guaraní los entrevistados todos los días mañana, tarde y noche en televisión hablan guaraní no hablan alemán no hablan inglés hablan guaraní cuando empezó la famosa pandemia a los pocos días el doctor Jorge Yubi director del hospital de clínicas de la facultad de ciencias médicas la UNA me llama y me dice estamos con un tremendo problema David tenemos un montón de gente que ya está asistiendo al hospital de clínicas y todos los materiales nuestros están en castellano y nos dimos cuenta que todo el mundo va a la guaraní y que tú vinimos a esa guaraní y empezamos una campaña para traducir todos los textos sobre la COVID o coronavirus al guaraní y lo hicimos y hoy la gente entiende en guaraní qué es esta enfermedad cómo debemos tratarla entonces ¿cuántos de los que están acá en nuestra universidad en nuestra facultad hablan guaraní? hay muchos casos en que hoy la gente decidió dejar de lado el miedo y decir por ejemplo yo quiero defender mi tesina en guaraní yo quiero defender mi tesis en guaraní no solamente en la universidad pública en la universidad privada también tenemos casos como este el de hacer las defensas en guaraní trabajos prácticos en guaraní y que bien se sienten nuestros alumnos cuando después de terminar la clase se nos acercan como me ha pasado a mi hermano una ocasión dando clases de antropología o sociología acercarse al alumno y decirme ¿y usted es plan de clase de profesor? de guaraní con quienes estuve hablando con quienes di la clase estudiantes de septiembre de un semestre de últimos años de alumna carrera de nuestra universidad se siente bien cuando hablamos guaraní ¿y él con quién va a hablar después? yo voy a hablar con el que habla guaraní un ingeniero agrónomo que no habla guaraní es casi inconcebible un veterinario un médico como lo dijo recién el querido amigo el doctor Carlos Ferreira ¿verdad? se trata no solamente de un factor de identidad se trata de una lengua tan grande tan poderosa tan perfecta como cualquier otra tenemos que aprender a valorar lo que es nuestro ¿qué puede querer lo que no conoce? lastimosamente esa es una realidad por la que todos atravesamos dicen que el guaraní es difícil y nadie probó les cuento que el castellano tiene 97 casi 100 reglas ortográficas ortográficas letras, acentos y signos de puntuación y más de 4.000 excepciones el que quiere escribir castellano sin equivocarse una letra un acento un signo de puntuación tiene que conocer más de 4.000 reglas el doctor Carlos Ferreira que está acá en el auditorio presidente de la academia va a ratificar lo que le digo si ustedes quieren la lengua guaraní tiene 4 reglas ortográficas habría que estar loco para decirme que 4 son más difíciles que 4.000 reglas la gente dice nomás es íntem loico aire ni añe ereiza antes ¿cómo 4.000 reglas van a ser más fáciles que 4? lo que pasa es que no hemos estudiado no nos animamos a estudiar a veces porque es guaraní es mejor estudiar inglés y otras lenguas pero guaraní ¿para qué? bueno ahora la realidad nos muestra que es una lengua muy importante muy necesaria el castellano tiene más de 10.000 verbos irregulares yo cuando los alumnos me dicen profesor ¿y cómo vamos a conjugar? y yo le digo que Dios se ha piado de ustedes ¿y cuántos verbos irregulares tiene guaraní? 6 y tiene uno que es absoluto antirregular uno solo y la gente sigue diciendo que guaraní es más difícil es difícil porque la gente dice que es difícil otros para tratar de denigrar la cuestión dicen no nosotros no hablamos guaraní nosotros hablamos yo para eso yo siempre le digo tampoco hablamos castellano hablamos yo para cuando decimos vení andate no es guaraní no es castellano y es un yo para cuando decimos vení que decirle que llevarle que no es castellano es guaraní es yo que eres que ya porque es un yo para yo ni uno sabía lo y vota en yo también y voló y yo ni y opio eso no es castellano eso yo para tenemos que asumir y ser justos no hablamos bien ninguna de las dos lenguas porque nunca nos enseñaron a hablar bien las dos lenguas sin embargo nuestra estructura mental funciona más en guaraní que en castellano y por qué razón tenemos que en este caso estudiar conocer el guaraní entonces voy a mostrarles acá algunas cositas que le dan razón a esto que digo no solamente es la cuestión demográfica en la cantidad de gente que tenemos no solamente es una razón histórica para demostrar que el guaraní siempre fue importante no solamente es una razón jurídica para entender que hoy la constitución nacional dice que es un idioma oficial y que la ley de lenguas es la reglamentación de ese artículo y creó las dos instituciones que mencionó el doctor Ferreira la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de Lengua Guaraní el guaraní está amparado por la legislación lo que pasa es que las autoridades se hacen de loñen votado y a muchos no les conviene qué pasaría si una sociedad crece intelectualmente en guaraní y tendríamos mucha gente inteligente la gente inteligente no es precisamente el deseo de ciertos políticos que están en alguno de los cargos que conocemos mejor mantener la gente la gente la gente es triste cuando escuchamos a nuestros compatriotas decir el resolvente en la P delega su derecho en otro y dice acá van a ver ustedes algunas diferencias por ejemplo en guaraní no existen las sílabas compuestas que por ejemplo tenemos en castellano a nadie acá en el auditorio hablante de castellano le va a costar decir BL para blanco BR para brazo CL para clavo CR para gramo CR para cromo FL para flaco FR para franco KL para glauco KR para gramo pero estas no son dobles consonantes del guaraní en guaraní originalmente C B D G T y RE o sea CH MB larga ND NG NT y la R están citadas en el alfabeto en el HDT por eso al paraguayo que no se le enseñó castellano porque el error más grande que tenemos pues es pensar que el 70% que habla guaraní ya sabe castellano y le enseñamos como si fuera que sabe castellano error 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 pedagógico ese paraguayo no habla si queremos que hable castellano enseñémosle castellano pero él por ejemplo no les va a pronunciar correctamente la palabra problema pra pre pri bla ble ble que a mí a ustedes les sale perfectamente bien el paraguayo común y corriente guaraní hablante dice polema polema tuizala polema añapolemagina dice y allí que pasó redujo pro a po ble ale y más polema y les invito hasta podría decirles desafío a salir a recorrer y no hace falta ir muy lejos aquí cerquita alrededor nuestro la gente dice polema y si ustedes no saben por qué bueno ahora saben porque en el guaraní no existen estas dobles consonantes y porque en el guaraní todas las sílabas terminan embocadas nos dijo indeleble durante las elecciones a la tinta indeleble dijo indeleble y vocal sola de consonante vocal leu consonante vocal vocal le consonante vocal indeleble hay gente que nos dice hablamos dice hablamos y se dan cuenta ustedes que desaparece la bl y aparecen dos vocales una consonante una vocal una consonante una vocal esto por ejemplo es interesante hay gente que no sabe y hay gente que le insiste a esa persona y no va a conseguir que en una primera vacación les pronuncie correctamente el problema si es que el no se acomodó el punto y modo de articulación de estos ponemas dobles del castellano no existen en guaraní y eso requiere de educación y requiere sobre todo de paciencia y de comprensión cuando en este caso le vamos a enseñar una segunda lengua que es el castellano no olvidemos que él habla guaraní su problema no es el guaraní él habla guaraní el problema no es el guaraní es el castellano la acentuación fíjense que todas las palabras del castellano en su mayoría perdón son llanas son llanas la razón por la que inclusive no se pintan los acentos si no llenaríamos acentos verdad las llanas que terminan en vocales y en consonantes n s tienen acentos llanos vaca caballo camisa conserva que pasa con el guaraní el guaraní es un idioma de silas agudas es la misma razón por la cual los acentos finales no se pintan porque porque llenaríamos acentos pintados entonces vaca es vaca caballo es caballú camisa es camisa conserva es cosereba tiene un ritmo distinto el guaraní no es igual al castellano por ejemplo voy a pasar a este otro caso muy importante tal vez el más importante de todos ubíquense en la mente de un niño guaraní hablante cero años a cinco años empieza a ir a la escuela abandona la casa cinco años de su vida conjugó usando prefijos en el guaraní aguata re guata o guata ya guata ro guata pe guata o guata a re o ya ro como prefijos cinco años mentalmente acostumbrado la criatura a conjugar de esta manera que pasaba al castellano y sin ningún método de por medio a los golpes y por rasos esa criatura va a tener que aprender como sea a conjugar variando al final camín o camín as camín a camín amos y esto lo va a aprender así nomás así nomás de paso pero no por causa y efecto del método qué lindo sería que por ejemplo ese profesor que le va a enseñar a esa criatura a conjugar al castellano le diga guaraní mengo tenón depe ojo en la a a ope ya guata guata jina caminar el castellano vega tú ojo na esta caminar a ope y paja vea en a ya ope a ya ope o a castellano ve ojina a pere ya oco ave as a pese y guata camino camina camina esa vaina y paja ve castellano ve nadie hace eso nadie hace cuesta no lo cuesta pero como no conocemos y yo tampoco le puedo culpar al docente el desconocimiento de esto porque el propio sistema no tiene incluida esta información para el manejo del docente un dato interesante también cinco años de su vida la criatura aprende a usar adjetivos en guaraní los adjetivos del guaraní no tienen género ni número en guaraní no existe la concordancia de masculino femenino singular plural entre el adjetivo y el sustantivo sustantivo adjetivo entonces en castellano si yo tengo que decir señor alto señores altos señora alta señoras altas como se da esto en guaraní fíjense caray yuaté cuña caray caray yuaté cuña caray yuaté cuña caray yuaté en guaraní siempre fue yuaté yo se lo he sacerado para que la gente se dé cuenta en guaraní no hay yuaté yuatá yuatós yuatás nadie anda por allí diciendo cuña caray yuatá porque son mujeres o caray yuatés nadie habla así yuatés solamente poná es poná en castellano es lindo linda 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 bahí es solamente bahí en castellano es feo fea feo fea cuál es el método que se usa acá nadie conoce cómo aprendimos y a los golpes y por razón en la educación paraguaya en realidad lo que hay sobrevivientes es la tortura porque estas son torturas terrible lo que estoy diciendo pero es la verdad torturas el que aguanta continúa y el que se da por vencido sale abandona la escuela y queda marginado en la sociedad marginado por un sistema perverso que nunca tuvo en cuenta a la gente que habla guaraní qué lindo sería por ejemplo que el profesor le diga pero no eso no existe eso no existe y bueno creo que en alguna medida esto sirve para tener una idea estoy casi en el tiempo simplemente para mostrarles algo interesante hay veces será el caso del yo parar en el castellano que dije hay veces hay personas que a lo mejor pueden decir con justa razón yo no digo una sola palabra ni uso un solo afijo guaraní pero sin darnos cuenta el castellano que hablamos está pensado en guaraní que lo he dicho en castellano los paraguayos decimos un poco qué es lo que es un poco vení un poco uno dice vení hasta la mitad y después decirle vení otro poco o escribirle un poco una carta a tu mamá y le escriba una parte hoy y entro una semana de otra parte no nosotros sabemos que un poco en paraguay es todo ahora de dónde viene un poco y viene del guaraní mi el yumi vení un poco el yumi lleva un poco el momento de un mi contá un poco contále un poco mi es un poco esto nos muestra que pensamos en guaraní y hablamos en castellano de balde de balde en balde hay de balde no y eso de dónde viene viene el guaraní y le pegó de balde y te decimos hoy no pare y te vino de balde o ureí o ureí se fue de balde si no es de balde si no es un poco tenemos otro caso pintoresco si que si que qué es lo que es si que yo digo vaca y van a ver una vaca digo caballo y van a ver un caballo digo mesa y van a ver una mesa digo silla y van a ver una silla digo si que no van a ver nada pero todos tenemos que decir si que vino si que se fue si que le contó si que trajo si que viene el guaraní catú o ucatú vino si que ojo catú se fue si que un hombre ucatú contó si que entonces estimados amigos queridos colegas apreciados profesores profesoras autoridades de la facultad de filosofía del instituto de lengua este es el guaraní una lengua preciosa lastimosamente no conocida por eso hasta hoy nos hemos apreciado esta verdadera joya que tenemos ojalá que este encuentro y otros más que se puedan hacer sigan sirviendo para generar conciencia del valor de la importancia de una lengua que nos dio todo que forma parte de nuestra vida que está nuestra sangre el guaraní somos nosotros y digan lo que digan el guaraní es extraordinario muchas gracias a todos a Villa del tema del premio gracias profesor David Galeano voy a parar a David a Villa del Trey profesor tenemos cuatro preguntas para usted voy a tomar un poquitito de agua para poder continuar profesor sin problema son las nueve de la noche pero así es cuando el tiempo parece que no pasa con los expositores del talante que estamos teniendo profesor la primera pregunta ¿por qué no existe una fuerte presencia de la academia en las redes visuales como el YouTube para enseñar fuertemente nuestra nuestro idioma guaraní bueno en realidad la pregunta tendría que ser para el profesor Ferreira pero de todas maneras puedo mencionar algo dentro de ese proceso hipócrita que asume el estado está justamente esta situación se crea una institución y se la abandona a su suerte la academia tendría que tener un presupuesto tremendo la academia hoy tiene una gramática aprobada y la gramática todavía no lleva a la gente ¿de qué nos sirve una gramática en esas condiciones? acabo de escuchar una noticia muy linda va a haber una aplicación pero ¿por qué hace rato el estado paraguayo no asumió el compromiso de difundir la gramática a todos los 80 mil docentes y a todos los niños paraguayos? ¿por qué la academia no tiene un presupuesto para poder desarrollar estos trabajos? a lo mejor ya sea infidente pero hasta hoy en la academia se pide dinero colaboración para hacer algo y es una vergüenza como duele ¿verdad? cada uno hace lo que puede y hay una presencia en youtube y hay una presencia en facebook y hay una presencia en twitter pero no con la fuerza que tendría que tener y la fuerza solamente la puede dar en este mundo material el dinero entonces lo que necesitamos es dinero dinero y abundante dinero para poder hacer que el guaraní se fortalezca cada día ojalá que podamos presionar entre todos ojalá que los estudiantes universitarios ojalá que todos los docentes ojalá que toda la población paraguaya ojalá que la comunidad internacional presionen y en vez de malgastar el dinero paraguayo que se utilice para algo tan benéfico tan importante como es la difusión de nuestra lengua guaraní correcto doctor una pregunta más ¿cómo estructurar el currículo de la asignatura de lengua guaraní para que por ejemplo un estudiante de medicina aprenda sobre las dolencias en guaraní? impresionante eso ni siquiera habría falta de tener un libro los libros son las personas que asistan a los hospitales ese paciente dice cambio yruyeré ojeo opearurú topepireco ¿quién pico sabe qué es lo que es el orzuelo? el orzuelo lo que no existe para ver acá lo que hay es topepireco acá hay topepireco ¿quién es lo que sabe qué es el labio leporino? yo le digo a esa mamá se va a querer morir va a querer amarte acá lo que hay es tembebo tembebo lo que hay acá no hay labio leporino nadie sabe qué diálogo es tonterito y acá lo que se sabe es cambio yruyeré cambio yruyeré es lo que tenemos los paraguayos entonces quiero decirles algo con respecto a ese famoso tema de preparar currículum desde 1999 los profesores y las instituciones que nos dedicamos a la enseñanza guaraní le venimos reclamando al ministerio de educación que cambie los libros libros horrorosos con tremendos horrores ortográficos y hoy 20 años después nosotros estamos seguros que esto es parte de una campaña que se hizo y se hace para que la gente cada día diga qué difícil que es guaraní pero qué complicado que es guaraní porque si no hubiera sido esa la intención hace 20 años tendría que haberse cambiado esos libros da pena da calambre yo tengo vergüenza para entregarle esos libros a los niños ¿qué hace un profesor de guaraní? tiene que entrar a la clase y en vez de dar a la clase tiene que corregir el libro con sus alumnos para más el castellano tiene 5 horas y tiene 2 el profesor entra a la clase llama a la lista y saca la hora hay que ampliar la carga horaria son idiomas oficiales tendrían que tener carga horaria igual y tendríamos que cambiar la metodología tan sencilla canciones poesía ¿qué soñemos en Bejú? teatro ¿cuántas cosas tenemos para aprender? y que no nos vengan con la historia de que nosotros nunca se ha reclamado hace 20 años que estamos pidiendo que se cambie ¿cuándo va a ser el momento? es la pregunta ¿cuándo? ¿cuándo? y pasaron de todos los colores acá no me vengan con la historia de que los colorados son los liberales también los del frente de Guazú también todo esto pasaba ninguno hizo nada hace 20 años que ese programa está en las mismísimas condiciones hace 20 años cuando empezaba la reforma había 550 escuelas en la modalidad guaraní hablante ¿cuántas hay hoy? cero cero ese es el nivel de atención de comprensión por eso mientras a mí no me demuestran lo contrario yo sigo pensando en un estado perverso y los operadores que están detrás que saben perfectamente que el guaraní no es conveniente porque el día que la gente se alfabetice se eduque en guaraní este país va a cambiar mientras tanto mientras nosotros omitamos mientras nosotros ninguneemos al guaraní imposible el Paraguay no va a ir adelante sin el guaraní quítense la cabeza el Paraguay sin el guaraní no va a hacer nada va a estar en esta condición y puede empeorar pero el guaraní es una herramienta de salvación ayuda mucho va a ayudar mucho porque la gente habla guaraní correcto doctor una pregunta técnica muy interesante aquí surgió estimado profesor la lengua española es dicta que todo idioma extranjero se escribe en cursiva ¿cómo debo escribir en guaraní siendo que mi constitución nacional dicta que ambos idiomas son oficiales ¿debo escribir en cursiva al escribir en guaraní? si se trata de nombres propios los nombres propios se mantienen ¿verdad? ahora normalmente si los nombres son en guaraní hay que escribirlos en guaraní hay que escribirlos en guaraní ¿verdad? y algunos dicen bueno ¿qué va a pasar si ahora de ser San Pedro va a ser el Comandillú y bueno y le escribimos el Comandillú en todo caso pero no podemos poner eso como razón en las cédulas por ejemplo yo conozco gente que nació en Pastoreo después Pastoreo pasó a llamarse Juan Manuel Fruto y en las cédulas decía nació Juan Manuel Fruto después se volvió a cambiar y anteriormente año ahí en las cédulas decía año ahí ese no es el problema el problema en este caso entender que hoy la academia tiene un alfabeto aprobado que hay una gramática aprobada y que la lengua guaraní tiene derecho a su autonomía el guaraní no tiene que ser dependiente no tiene que ser el perrito faldero del castellano ni de ninguna otra lengua ¿verdad? si nosotros empezamos la historia midiendo todo lo que hacemos por el castellano ¿verdad? 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 ¿verdad?